Se tiene precedentes desde el periodo arcaico superior y desde la época preincaica que la minería y la agricultura han trabajado desde épocas inmemorables unidas por la gente construyendo un territorio sólido lleno de riquezas, esto por un mejor Perú, minería más agricultura. Beneficio de la minería para la agricultura. Esto se refleja en más trabajo directo e indirecto, nuevas carreteras que favorecen al transporte agrícola, represamientos para almacenar agua en favor de la agricultura y la posibilidad de generar energía que permita llevar luz a los lugares más alejados del territorio nacional. Entre otros beneficios también están las capacitaciones a agricultores para introducirlos en la agroexportación, un ejemplo de Sociedad Minera Cerro Verde. Punto de vista del agricultor para trabajar en equipo con la minería. Los agricultores están creciendo, se están subiéndose más y entonces los agricultores ya no van a poder sembrar señorita más y nosotros ¿dónde vamos a ir a trabajar? Exacto. Y ese es el problema entre nosotros, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a trabajar en el campo, los agricultores más que todo, y cosa que de eso tenemos y nosotros un trabajo exacto cada día siempre para llevar el pan a nuestros hijos. La minería tendría que abrir meses de diálogo con los agricultores, no para que ellos mismos de boca del agricultor escuchen su problemática, sus necesidades. Ejemplos exitosos de minería por la agricultura Minera Yanacocha Minera Buenaventura Minera La Zanja Minera Sáuder Perú Sociedad Minera Cerro Verde Minera Buenaventura 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 Gracias.